Primero por protección para uno mismo y segundo porque así tiene uno confianza de que ellos no lo van a morder y también se puede contagiar con la enfermedad de ellos. La Secretaría de Salud del gobierno distrital se encuentra adelantando su jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos totalmente gratis en la Comuna 1. En la actualidad nos encontramos en los barrios Buenos Aires, primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Invitamos a toda la comunidad a que salgan cuando nuestro equipo de veterinarios pasen vacunando a los animales, que saquen sus vacunas, que saquen sus mascotas puerta a puerta para que nuestros veterinarios los vacunen. Es importante aplicarle la vacuna de la rabia ya que la rabia es una enfermedad zoonótica transmisible al ser humano y la única manera de prevenirla es vacunando nuestras mascotas.